Cuéntenos de cómo nace esta tradición del Chudol de San Pedro, ¿qué representa? Nosotros somos los hechos cómodos antiguos de acá, de Catamarca. Venimos de Ayacucho, somos los chancos de oro. Venimos por un castigo, pero el castigo hemos venido a trabajar en las trojas de cerca. Y con los modelos blancos, que se ponen en el mundo de la frente a Catamarca. Entonces aquí tenemos el rojo, tenemos el aceite, eso es para el Chudol. ¿Nos puede demostrar cómo suena, señor? Vamos, entonces, los chingos. Estos, ahora, cuando viene el rojo, uno madruga, entonces el rojo se rima pensando que hay otro rojo. Entonces, estos son para los hembros, grandes guerreros, que hacen la lucha. Y así forman el pueblo de Santoro de Cajas, Piesas, Pajas, Marcos, Lleguadito de Rocas, Cajonales, y ahora que es lindo pueblo de Santoro de Cajas. Gracias.